que tal amigos saludándolos en un vídeo más en esta ocasión vamos a hablar del amplificador de audio que estamos viendo aquí en pantalla voy a darle la vuelta para que lo vean este es un amplificador de audio de la marca sony sony explode de 350 watts de salida aquí está este elemento el cual vamos a hablar brevemente de cómo es que trabaja cómo amplificar esa señal que nos llega del auto estéreo y qué podemos hacer para alargar la vida útil de este dispositivo primeramente explicarles que pues el amplificador de audio como lo conocemos nosotros los amplis comúnmente llamados qué es lo que hacen pues básicamente amplifican una señal la magnifican y la mandan a nuestros altavoces esto lo hacen mediante las salidas de audio las que comúnmente llamamos como salidas es lo más común que se dañe en este tipo de aparatos por el gran calentamiento que sufren las salidas comúnmente las personas determinamos que las salidas pues vienen a ser o éstas o las que nos marca como salidas de bocina como éstas aquí van conectados los cables que van a los parlantes y aquí viene a inyectarse la señal por medio de los cables de los RCA esta señal se le inyecta este amplificador por medio de los cables entonces entra aquí la señal va a pasar por todo este circuito varios elementos capacitivos que estamos viendo aquí capacitores electrolíticos pequeños algún autocoplador una bobina de tipo toroidal y filtros más grandes que a su vez van a mandar esa señal de audio la van a mandar a estos transistores de potencia transistores de salida de audio que en conjunto con todos estos elementos que les comento nos va a dar la salida magnificada amplificada de audio que va a ir hacia nuestros parlantes que estamos viendo aquí la salida speaker out salida de bocinas y pues esa es la forma como se amplifica el audio la salida entonces hay personas que tienen la idea de que pues nuestra salida es o esto es esto y si vemos internamente el cascarón pues nos damos cuenta de que pues no esto es solamente un arnés son arneses y realmente lo que son las salidas son este conjunto de componentes electrónicos que como les comento son condensadores son bobinas son los transistores los primordiales que en conjunto van a ser en la salida de audio cómo vamos a mejorar o alargar la vida útil de un amplificador de audio es lo que les voy a explicar básicamente estos componentes que estamos viendo aquí trabajan con mucho calor como les comento se genera muchísimo calor a la hora de amplificar el audio y los elementos que se dañan primeramente por este calor son los transistores que se encargan de amplificar esa señal estos transistores trabajan van siempre colocados sobre un disipador de calor que estamos viendo aquí esta superficie metálica es un disipador a su vez llevan una especie de pasta vamos a hacer un acercamiento esta pasta blanca que se ve aquí es una pasta disipadora que su función es disipar ese calor excesivo que se genera y por ello los amplificadores comúnmente tienen muchas superficies metálicas que ayudan a disipar por confección todo este calor que se genera cómo vamos a mejorar esa disipación podemos hacer un procedimiento ocuparíamos conseguir comprar esta pasta disipadora que les mostré que está aquí atrás estos amplificadores ya vienen con pasta pero si queremos podemos añadirle un poco más en esta parte se retira este tornillo les voy a mostrar rápidamente el procedimiento que se hace que sería hacerlo en estos transistores de potencia si modfet o transistores de salida pero aplica de igual forma para todos estos es vamos a retirar el tornillo que lo sujeta al disipador y vamos a levantar con cuidado el transistor un poco vamos a levantarlo no hay que forzarlo ya estando levantado vamos a a colocar un poco de esta pasta que les comento hay de varias marcas esta es una de ellas y esa pasta que estamos tomando la vamos a colocar en la parte trasera en la espalda se podría decir de nuestro transistor no hay que poner en exceso solamente que cubra perfectamente toda la parte trasera del transistor habiendo hecho esto vamos nuevamente con cuidado sin forzarlo a regresar a regresar a su lugar vamos a poner su tornillo y muy importante hay que volverlo a fijar al disipador a la estructura metálica a la que está sujeto y esto lo vamos a hacer con vamos a hacerlo nuevamente con este que está aquí al lado retiramos el tornillo retiramos el tornillo levantamos con cuidado de manera lenta un poco nada más en cuanto alcanza a entrar nuestro desarmador algo que utilicemos que nos permita ingresar la pasta aquí estamos poniendo recordándoles que solamente se coloca lo suficiente no hay que excedernos en la pasta habiendo hecho esto bajamos otra vez a su posición normal sin forzarlo y colocamos el tornillo asegurándonos de que esté bien fijo a la superficie bueno para no alargar tanto este vídeo esto lo vamos a hacer con los transistores que tenemos aquí de potencia los transistores mosfet y de salida que los estamos viendo aquí en pantalla son estos como vamos a saber que son estos transistores es muy fácil vamos a tomar el número que viene encima del transistor como en este caso es el C5100 y el A1908 y ese número tal cual lo vamos a ingresar directamente en el buscador en google o en el buscador que utilicemos en nuestro teléfono o en nuestra computadora y al ingresarlo aquí ya lo ingrese estamos viendo que el C5100 aquí menciona que es un amplificador de poder Car Power Amplifier Circuit que se utiliza en nuestro Car Audio aquí estamos viendo la imagen precisamente del transistor del 1908 y el 5100 que tenemos aquí atrás y de esa forma nos vamos a dar cuenta aquí dice la descripción que es un amplificador utilizado en el Car Power utilizado como salida son los transistores 5100 y 1908 con una potencia de salida de 400 watts potencia eficaz a bocinas de 8 ohms si esto es lo que nos describe en el buscador de igual manera vamos a ver los otros que están aquí a un lado estos pequeñitos que están acá y bueno la matricula de esos tenemos el número que viene marcado arriba es el FB550 de igual manera nos dice que es un transistor MOSFET utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas es el transistor más utilizado en la industria microelectrónica ya sea en circuitos analógicos o digitales y bueno a grandes rasgos de esta forma nos podemos dar cuenta de cuáles de estos elementos son los que van a trabajar directamente con nuestra señal de audio y podemos hacer este procedimiento siempre recordándoles que debemos de tener mucho cuidado que no debemos de tocar con puntas metálicas o con el desarmador los demás componentes estas líneas estas líneas de retardo ningún componente básicamente solo debemos de usarlo sobre las superficies que les comento yo sobre el tornillo o en el dorso de los componentes no tocar los demás componentes ni los capacitores porque pueden estar cargados y podemos sufrir de una descarga debemos de hacerlo con mucho cuidado en un espacio bien iluminado y básicamente con mucho cuidado de igual forma se aplica ya que se aplica esto si queremos proteger más nuestro amplificador de audio podemos añadir al circuito de nuestro amplificador podemos añadir un ventilador de computadora de esos que venden en los componentes como este es un ventilador doble el que podemos ajustar ya sea internamente que es lo ideal que sea un ventilador pequeño que podamos colocar por dentro del dispositivo de nuestro amplificador podemos colocarlo aquí el ventilador fijarlo que esté aventando el aire hacia nuestros transistores de salida o de igual manera si van a colocar el amplificador como a veces se hace que se pone sobre el perdón el asiento trasero de nuestro coche pues podemos ponerlo de esta manera en este caso yo voy a montar un ventilador doble si podemos ajustarlo teniendo cuidado de que las aspas de nuestros ventiladores estas no vayan a estar haciendo contacto con ninguna superficie del amplificador hay que tener mucho cuidado con esto que no vayan a estar pegando y habiendo hecho esto podemos fijarlo en este caso yo lo voy a fijar aquí aquí lo voy a dejar fijo y posteriormente voy a poner la tapa trasera trasera que lleva el amplificador de esta manera quedaría entonces voy a hacer una pausa lo único que vamos a hacer vamos a acercar la línea que viene de los ventiladores el positivo y el negativo y este positivo o negativo se va a conectar independientemente a un fusible de nuestro coche o lo ideal sería conectarlo a la línea de de salida de que va a dar la corriente el positivo a nuestro auto estéreo esta línea la podemos conectar directamente ahí para que cuando se energice el estéreo quede energizado también los ventiladores es una corriente de 12 volts como viene aquí entonces podemos usar perfectamente bien esa corriente que va hacia nuestro auto estéreo al positivo de nuestro auto estéreo y al negativo de igual manera el auto estéreo lo podemos conectar con estos cables o si queremos regularlo mediante un interruptor pues como les digo podemos conectarlo a un fusible que no afecte la operación de nuestro coche de algún elemento puede ser al fusible del claxon al fusible del encendedor de cigarros y podemos ponerle un switch de cola de rata de rata déjenme muestro en este caso aquí está podemos ponerlo conectarlo siempre utilizando un fusible en este caso aquí puse el fusible aquí va el positivo la línea positiva puse un fusible no se ve porque está cubierto con aislante pero puse un fusible como este de 20 amperes de tipo automotriz y siguiendo después del fusible va el cable y lo voy a fijar con este pequeño interruptor para que cuando yo quiera activar los ventiladores va a quedar encendido y esta orilla va conectada al fusible que como les comento puede ser el del encendedor de cigarros puede ser el del claxon en fin debemos de sacar el manual de nuestro coche y ver que fusible no afecta al desempeño esto al positivo y la línea negativa pues puede ser al negativo de nuestro de la salida que va al autoestéreo o el negativo del de otro dispositivo que esté trabajando con los 12 volts negativo y positivo nada más esto no tiene gran ciencia entonces vamos a hacer una pausa para montar este ventilador lo vamos a poner aquí ayudándonos de un poco de un adhesivo de contacto y vamos a poner el plafón que va sobre esto pero antes voy a ponerle el procedimiento de la pasta disipadora que vieron antes de cerrarlo y para esto voy a hacer una pausa y continuamos para mostrarles cómo va a quedar por último aquí estamos continuamos poniendo la pasta disipadora de calor usando el procedimiento como les comentaba si se les dificulta ponerlo en la parte trasera del transistor pueden ponerlo sobre el disipador directamente como se les haga más fácil ya los amplificadores pues ya traen su pasta disipadora pero la mayoría de las veces viene muy escasa le ponen muy poca o con el mismo calentamiento esta pasta va perdiendo sus propiedades disipadoras se va haciendo dura entonces con este procedimiento garantizamos el óptimo resultado de la pasta no debemos olvidarnos de al poner la pasta de fijar nuestros transistores con el tornillo si deben de quedar bien fijos a nuestros disipadores transistores bueno aquí ya quedaron todos con suficiente pasta aquí podemos ver aquí tenemos los restos de pasta eso no genera ningún problema solamente si debemos de tener cuidado de que no queden embarrados nuestras terminales de los transistores solamente que la pasta vaya en la parte trasera del transistor bueno ahora vamos a montar la tapa trasera del ventilador y continuamos continuamos amigos pues bueno aquí ya fijamos el los ventiladores con un adhesivo y pusimos la la tapa trasera solamente doblamos un extremo para que nuestros ventiladores quedarán exactamente aquí montados y a la hora que esté soplando todo ese aire va a circular por dentro de nuestro amplificador ayudando grandemente al enfriamiento de nuestro dispositivo no lo voy a voltear ahorita ya que está fresco nuestro adhesivo pero pues bueno esta es la forma como podemos ayudar a nuestro amplificador a que disipe con mayor facilidad el calor que se genera por las circunstancias que ya les comenté de esta forma pues nos despedimos amigos en esta ocasión recordándoles si les gusta el video que se suscriban a mi canal que activen las notificaciones que le den me gusta manita arriba y pues nos estaremos viendo primeramente Dios en otro video más de reparaciones de diagnóstico de consejos sobre nuestros dispositivos electrónicos le recomiendo también a los que gusten ingresar al canal del padre Arturo Cornejo el cual les recuerdo que todos los días de lunes a sábado realiza la misa a las 7 de la mañana hora del centro de méxico entonces todos los días por ahí transmite la misa en su canal de youtube y de igual manera pues tiene muchos videos de formación para los que somos católicos y pues queremos estar bien informados que nos preocupamos por la formación de nuestra religión verdad pues bueno mis amigos Dios les bendiga nos vemos en un video más muchas gracias